¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos perros famosos hay? Sí. Pues tenemos a Lassie, ¿no? Para mí el más famoso durante mi infancia fue D'Artagnan, el más que perro. D'Artacan. D'Artacan. Bueno, hay muchos. Muchos, ¿no? Ponín. Pancho, el de la Lotería, la Patrulla Canina, Rintirín. Ostras, la Patrulla Canina, tú. Claro. Pero el mejor... Escubidú. Escubidú. Claro. Que le gustaba estar contento, comer a muerte. Ese es de los nuestros. ¿Eh? ¿Nos veis, Gary? ¿Nos veis? ¿Dónde estamos? Yo soy Fred y tú eres Dafne. Me encanta. ¿Qué voz tenían en Escubidú Bidú? Me encanta. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver que le puede gustar a Escubidú? Espera. Ah. Se mete buenas panzadas a Escubidú. O sea, que le puede gustar muchas cosas. ¿Nunca has visto los dibujos de Escubidú Bidú? Como este. Mi favorito. Un emparedado de sardinas, jamón y queso con 12 pisos, por lo menos. ¿No es delicioso? ¡Abre la boca! ¡Prepárate, estómago, que ahí te va! ¡No! Bueno, al menos me dejaste un aceitunas. ¿Yo? Con él aquí estoy seguro de que me voy a morir de hambre. Le gusta comer a Escubidú. Pues es lo que vamos a hacer en Sonor, una hamburguesa de 8 pichos. ¿De 8 pichos? 8-0-8. ¿De 8 pichos? La 808, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer pan, la carne, todo, e intentar sujetarla. Ese va a ser el truco. ¿Cómo sujetar una hamburguesa de 8 pichos? Muy bien. Pues oye, con comida sí, desde luego a mitad me gustaría tener una vida de perros. Así, eso es importante. Hay mucho perro que vive mejor que las personas. Bueno, y hay mucho perro que se sienta en la mesa con sus dueños, que se mete en la cama con sus... Bueno, dueños es una palabra que a mí nunca me ha gustado. Yo también convivimos con un perro y no me gusta. Pero, ¿verdaderamente esto supone algún peligro? ¿Convivir en espacios como la mesa o la cama o algunos espacios de la casa con los perros? Pues de eso también vamos a hablar. ¿Qué te parece? Muy bien. También vamos a hacer un batido para los 8 pisos de hamburguesa para bajarlo. ¿Qué quieres hacer? Un batido de fresa. Oh, qué bueno. Un rico. Qué bueno. Muy American Bar, ¿no? Ya me contarás porque lo de hamburguesa 808 no lo tengo yo muy claro. Venga. Bueno, ahora los perros, como decíamos, la verdad que es que, solo por daros un dato, hay 6 perros por cada niño en el estado. O sea que es una cosa bastante común y, por supuesto, pues esto ya se nota en diferentes sitios. Y uno de los sitios en los que se nota es en el poteo. Porque ya cada vez más personas se llevan a sus queridos compañeros peludos de familia, pues a tomar el poteo. ¿Verdad, Vicky? Bueno, Ander, Gabriela, esto que estáis viendo está pasando y está pasando en Bilbao, ¿eh? Bueno, todos conocemos el bar La Alameda por sus felipadas, que es un pincho conocidísimo en Bilbo. Bueno, pues ahora han sacado un pincho para ellos, para los perros, que se llama Felicam. Así que los de casa que tengáis perritos, pues ya podéis salir con ellos de pinchopotes. Es que mira qué planazo, ¿eh? ¿Está bueno, Tay? Sí, ¿verdad? Luego os cuento mejor. Agur. Bueno, y seguimos con opciones gastronómicas para los perros. Y es que si te digo que nos vamos al Donadoni con Fernando, ¿qué crees que nos va a hacer si estamos con esta temática? Cuéntanos, Fernando. Hola, pareja. Aquí estamos, en Donadoni, en Getaria, en vuestra heladería de referencia. Vais a flipar con lo que os traigo hoy. Mira, como ejemplo, os voy a decir que cuando los perros pasan por delante la heladería, en vez de decir ¡guau!, dicen helado. Sí, vamos a hacer helado para perros. Increíble. Nos vemos en un ratito. Helado para perros, pinchopote para perros. ¡Guau! Impresionante. Seis perros por persona. Por niño. Por niño, por niño. Dentro de poco, los perros hablarán entre ellos diciendo que tienen una persona en casa. Serán los que manden en el mundo. ¿Tú crees que eso va a pasar? Será un planeta en vez de humano, perruno. ¿Tú crees que eso va a pasar? Claro. Fíjate, puede pasar. Bueno, el Papa ya dijo que había que animarse a tener más niños y menos perros. Sí, claro. ¿Tú qué opinas de eso? Que hay que dar ejemplo sobre eso. No es más el idóneo. No es el idóneo. Vamos allá. Vamos a hacer la hamburguesa desde el principio hasta el final. Vamos a hacer el pan. ¿Qué quieres decir? Pero, y que te faltan un montón de cosas. Ya, porque tengo ahí todos los ingredientes. Hoy en la lista de ingredientes del programa de hoy va a parecer como el pergamino del faraón. Madre mía. Vamos a hacer primero el pan. Venga. Vamos a hacer un pan de doble fermentación que luego lo vamos a mojar antes de hornear con un poquito de sésamo y miel. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un volcán. Como ya hemos hecho otras veces, la mesa bien limpia y en la mitad de este volcán lo que vamos a añadir es la leche, el azúcar, la levadura y el agua. ¿Vale? Así. Vamos a coger, aprovechamos el agua y aquí el agua. Pues el mundo del perro es increíble la evolución. ¿Por qué? Porque tiene perro todo el mundo. No sé si yo estoy en la edad esa o en el momento ese de la vida que los niños piden perro y hay mucho perro. Y luego, que antes no sabían tantas razas, ¿no? No sé. Ahora hay de todo. De todo, de todo. Lo que pasa es que hay muchas modas, ¿no? No sé. No sé. No sé, yo creo que es una decisión que hay que meditar muchísimo más de lo que mucha gente medita. Todavía queda, pero cuando se acercan navidades muchas veces el olenchero trae animales y a veces ya sabemos cómo acaban esas cosas. Entonces, yo creo que hay que pensárselo mucho, mucho, muchísimo. Y mira, una cosa que, y que lo pensé, lo pensamos cuando decidimos tener a Osa, pero, ¿no te das cuenta la de años que viven y cómo puede cambiar tu vida en todos esos años? No, no. Eso uno. Y segundo, la de cuidados que necesitan. Como una persona. Pero vamos, o sea, tal cual. Bueno, mira todos los negocios que envuelve ya el mundo de los animales, que por cierto, ya no se van a poder vender animales en tiendas, ¿no? Tienen que ser... Eso me alegro muchísimo. Criadores... Certificados. Certificados. O sea, no vamos a ver animales en escaparates como hemos visto de pequeños, que todos nos íbamos. Y se debería fomentar, que yo no soy ejemplo, la verdad, se debería fomentar la adopción también, yo creo. Sí. Que creo que es muy importante. Pero, ¿por qué crees que hay una tendencia en que la gente tenga cada vez más animales en casa? Pues yo creo que antes tenían perro mucho solitario, ¿no? Pero ahora es que son mucho familias... Pero, ¿cuál crees que es el motivo? A mí me parece que son como un capricho de los críos que luego acaban los padres comiéndoselo, ¿no? Sí, pero piensa que si tú, por ejemplo, no sé, Eneco, ¿cuántos años tiene? ¿10? 11. 11. Un perro como mínimo... Estamos con la canción, ¿eh? Pero un perro como mínimo va a vivir 10 años, como mínimo. Bueno, yo te puedo decir que yo... Es que si... O sea, cuando Eneco tenga 21, todavía habrá perro en casa. Claro, pero es que... Es que es muchísimo tiempo. Es que igual Eneco se va de Erasmus, igual Eneco... No, no, igual Eneco se casa y seguís teniendo perro. Es que igual Eneco va a pasar del perro el mes que viene, ¿sabes? Por eso te digo, pero ya no eso, sino que es que... Es que esa... O sea, la esperanza de vida de los animales es muy importante tenerla en cuenta. O sea... Yo de momento ni me lo planteo. No estoy preparado para tener un perro y un hijo con perro tampoco. Yo no me imagino cuando sano esté, la verdad. Me pongo súper triste y no creo que no... O sea, no. Creo que no va a ser el primero y el último. Yo creo que hay que pensar al mismo nivel, tener un perro que un hijo, igual. Porque es lo mismo. Es un compromiso. Y los compromisos hay que pensarlos, que luego pasa lo que pasa. Pues mira, antes hablábamos de perros famosos, pero también poco se habla de recetas famosas de películas. Y ya cuando hablamos de... Pues cuando juntamos las dos, como ocurre en este libro, en las recetas del mundo, en las pelis de animación, pues doble premio. En este libro tenemos diferentes recetas famosas de películas, ¿vale? Por ejemplo, Ratatouille, pues evidentemente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Ratatouille, del Ratatouille que hacen en la película. O la sopa de fideos de Kung Fu Panda, ¿vale? Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el sándwich gigante de Scooby-Doo, que como hemos visto antes en el clip de la peli, pues es una de las cosas que más les gusta comer a Scooby-Doo. Bueno, es un libro que nos ha gustado mucho y que os lo recomendamos pues sobre todo también para hacer con los críos porque son recetas muy fáciles, recetas que igual les hace ilusión hacer porque están en una película. En las pelis, ¿no? Eso es. Si os interesa, la referencia es que se llama Las recetas del mundo en las pelis de animación. Bueno, ahí va. Yo creo que cuando pienso en una receta y una película, pienso en la escena de La dama y el vagabundo. Eso es la escena de Burger. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, si me dijesen algo, ¿qué? Una comida, una peli, una burger. O sea, ya hemos hecho aquí además, ¿no? ¿Hicimos? A mí se me viene a la mente la escena de La dama y el vagabundo de los espaguetis con la boloñesa, sí. Sí, sí. Pues, bueno, fijaros, es una masa trabajada, ¿vale? Hasta que se despega de la encimera bien, vamos recogiendo todo y es una masa que le hemos metido levadura, entonces tiene que trabajar, ¿no? Lo tenemos que dejar en un bol y que doble de tamaño. Luego, haremos los bollitos, ¿vale? Y que suba también el doble. y ahí ya los pintaremos y irán al horno. Fíjate que bien, absorbe todo de la encimera, vamos a limpiar de la encimera. Así. y a un bol con un trapo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir con la consulta que nos hace Vero, vamos a escucharla. Caixo, Gaby, te cuento un poco. Tenemos una niña de 10 años, Maggi, y el año pasado nos regalaron un perro que ya es uno más de la familia. Y claro, Maggi ha cogido la costumbre de sentar a la mesa con ella para comer y el perro que no es tonto pues está siempre pidiendo comida. Claro, no nos hace mucha gracia la historia porque al final está más pendiente del perro que de la comida y no sabemos muy bien cómo hacer. Si decirle que no lo tenga con ella o no porque también nos da un poquito miedo que de repente pues no quiera comer y la tenemos riada. No sé, ¿qué nos puedes recomendar, Gabriela? Es que ricasco. Bueno, soy Vero, de Astrabú. A ver, o sea, a nivel... Es que no sé si se refiere a nivel de... como de higiene, digámoslo así, pues eso realmente va a depender de la actitud del perro alrededor de la comida. Pero yo creo que... Yo, vamos, si yo estuviera en vuestra situación, que la estoy, porque mi perra, como podéis comprender, pues intenta rascar todo y más, o sea, después de cenar no hay nada en el suelo de todo lo que se les queda a los críos. Desde súper pequeños hemos cortado eso muchísimo. Sobre todo para que coman su comida y para que la perra no acabe... Una de las cosas que nos dijo el veterinario, por ejemplo, en la última revisión que le hicimos a Osa, dice, oye, pues, felicidades, porque la perra tiene ya 10 años y está en el mismo peso que el año pasado. Y le dijimos, pero, ¿qué pasa? Y me dice, pues, desde que acabáis de tener hijos es un momento en el que yo me encuentro mucho que los perros normalmente son más mayores de... Normalmente son perros adultos, adultos mayores, y cuando llega un niño al hogar empiezan a engordar un montón, porque empiezan a comer mucho la comida que les dan los críos. Y nos dijo, como, en este caso, oye, pues, qué bien que se haya conseguido mantener en el peso y tal. Yo no estoy preparado. ¿Para qué? ¿Para los niños o para el perro? Para el perro. Todavía tengo el curro con los niños y ahora otro niño más. No, 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 no. Bueno, la masa que hemos hecho es la misma masa fermentada, ¿vale? Siempre os enseño el culo que cómo le ha entrado aire. ¿Vale? Venga, vamos allá. Espolvorear un poquito la mesa. Quitamos aire. Ahí. Así. Perfecto. Un poquito de aire. Y ahora, al oriental, la mitad de la mitad de la mitad. Ahí. Así, la mitad. Así, la mitad. Y la mitad. Y esto, lo que hacemos son bolitas. Vamos dando así. Y ahí viene la segunda fermentación para ese pan doblemente fermentado. Pues mira, mientras va haciéndose la segunda fermentación en esas bolitas que vas a formar, nos podemos ir a nuestro primer destino que es el bar La Alameda de Bilbo que han estado en el programa anteriormente con sus felipadas. Pero hoy nos van a presentar los Felicán que son las felipadas para vuestros perros. Ahí está, os lo podéis ver al pincho pote. Entre broma y broma asoma la verdad y la verdad y la verdad es lo que ya os he adelantado que en el bar La Alameda de Bilbo muy conocido por sus felipadas ahora hacen pinchos para perros. ¿A qué sí, Gabriel? Hola, Vicky. Muy buena. Pues encantado de recibirte en tu casa una vez más. Te iba a saludar ladrando pero digo, va a ser muy raro eso. Ay, sí, me hubieras asustado de todo. Vamos a dejarlo así. A ver, ¿cómo se te ocurren las Felicán? Porque desde que yo llevo esto siempre hemos dejado entrar aquí perritos y se portan súper bien, no hay ningún problema y yo que siempre estoy al fondo haciendo felipadas tengo una visión de toda la clientela y de sus perros, ¿no? Bueno, pues evidentemente ves a los pobres perros tumbados y siempre mirando para arriba a ver qué les cae, a ver qué les dan y entonces lancé la idea entre los compañeros que estamos aquí y sacamos la Felicán. Bueno, muy bien. Cuidado que a ver la fama, que se te llena esto una felita. Un poco miedo sí te da que un día la gran vida está llena de gente con tu perro que viene a la Alameda, ¿no? Por eso lo hemos limitado, lo hemos limitado a tres perritos, no damos nunca más de tres perros y si viene el cuarto tienes que esperar al que acabe el anterior. Muy bien. ¿Tú crees que la gente va por estas cosas? Hombre, yo creo que la gente si lo sabe es que es un miembro más de la familia porque se va a perder el pincho pote, ¿eh? Ya. Por cierto, Soriona, que cumplís, la Alameda cumple 70 años. Efectivamente. Y yo agradecidísimo a todo Bilbao que gracias a ellos, a nuestros clientes, pues hoy estamos aquí. ¿Qué te parece, Gabriel, si celebramos los 70 años con una Felicán? Pues me parece estupendo, allá vamos. Muy bien. Bueno, pues esto es muy sencillo, tiene dos ingredientes, las Felipadas, sabéis que se hace con pan y medio, con el pan mismo de abajo, entero, y el de arriba que lo cortamos por la mitad, aquí a cuchillo. Entonces, como el pan para los perros pues no es tampoco lo mejor, lo que hemos hecho es hacer la Felicán con dos panes cortados por la mitad, que realmente es un pan. Y luego, pues un paté, un paté que es un paté para cachorros, que es bajo en sal, que no tiene grasa y que, bueno, que a los perros hasta ahora por lo menos les ha encantado. Y para poderlo untar mejor, lo pasamos una gotita por el microondas y, bueno, pues deciros que ya en el tiempo que llevamos tenemos la suerte primero de que ningún perro ha protestado y después, pues que tenemos ya verdaderamente clientes así, que en cuanto entran por la puerta del bar empiezan a mover el rabo porque saben que les espera una Felicán. Sobre todo, este que hoy tenemos aquí de invitado, nuestra estrella que se llama Kai y que está todo el día metido por aquí a ver si sus dueños le compran un aperitivito. Bueno, mira, o sea, esto es preocuparse por su clientela, si su clientela va con los perros y, ¿no? Pues al final es lo que hace un dueño para que todo el mundo esté contento en su bar. yo sabes que estoy pensando que igual tiene esto más rollo que el copón, igual que ya sale el tío de casa y el perro le tira de la correa hasta llegar ahí. Entonces es un reclamo para el perro, no para el dueño. El perro ya sabe que ahí tiene premio. ¿No? Aquí vamos poniéndolo y ahora no quedamos que coger el cuchillo especial que tenemos para perritos, no para los perritos, sino para cortar la Felicán de los perritos. Y aquí tenemos las cuatro porciones de Felipaditas que les vamos a dar. Y esto es el cacharrito que hemos comprado para los perritos y para la Felicán. Lleva en un lado la Felicán y en otro lado lleva un poquito de agua para que, bueno, pueda comer a gusto y refrescarse. Mira qué buena idea lo del agua. Lo del agua, por ejemplo, se agradece muchísimo para los perros porque la verdad que no hay muchas fuentes adaptadas donde puedan beber. Pues Gabriel, Felicán hecha. Lo iba a probar, pero creo que usted ya tiene dueño. Y el otro día un cliente le pidió una Felicán y cuando se la di agarró un cacho y le pegó un chao. Y digo, pero ¿qué estás haciendo? Que es para el perro. Y dice, mi perro no come nada que yo no había probado antes. Y se comió un cacho. Pues mira, es buena teoría. Bueno, aún así, Kai está esperando. Está claro que está esperando. Y aquí tenemos, Kai, tu pincho pote. Y agura a todos porque va a desaparecer en un segundo. Agur. Lo que pasa es que los perros comen tan rápido que, chico, un visto y no visto. Pipa. Pipa. Bueno, Gaby, mira, yo ya he formado unas. Tengo aquí otras que habrán doblado el volumen. Fíjate. ¿Eh? Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar estas de aquí. ¿Vale? Que ya hemos visto cómo las hemos formado. Y vamos a pasar estas, ¿vale? Que son las que voy a pintar con miel. Así. Acá. Pintar con miel. Y han doblado su tamaño más, ¿no? Sí, sí. Están guays. Espero que tengo los dedos mojados. Así. A nuestros burgers. Qué guay como huelen, ¿eh? A leche, a gollo de leche. ¿Tú qué? ¿A ti qué pan te gusta para las hamburguesas? Pues, últimamente como con pan de brioche en algunos sitios y la verdad que es... Yo es mi favorito. Sí. A mi padre, por ejemplo, le gusta mucho el pan pan. O sea, las hamburguesas es como en pan redondo, pero pan, pan. Vamos a hacer una cosa. Hay gente que le gusta más... Hay otro que es como un pan más de... Más como si fuera pan de molde en forma de hamburguesa. A mí me gusta briot, como con un punto de mantequilla. Vamos a poner ahí la miel. Y vamos a mojar el pan. Así. Y al horno, ¿vale? Tenemos que añadirle el sésamo también. Venga, así. Así. Mira si tienes tu brocha ahí. Yo tengo brocha. Dame. Perfecto. Le damos así un poquito. Un poquito de agua. Mira, el otro día vi... Porque sí que es verdad que las hamburguesas se habrán vivido como un resurgir, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que... Antes había dos sitios de hamburguesas. Había un par de sitios de hamburguesas y ahora la verdad que hay un montón de sitios además de hamburguesas como gourmet, con carne de chuleta y no sé qué. Bueno, pues mira, el otro día vi ya algo que dije, bueno, ya. Hasta aquí la Dalsy Burger. Tú sé que sabes lo que es el Dalsy porque si tienes críos en casa estás todo el día con el Dalsy. Pues mira. Mira, mira. Esa jeringa es una jeringa de naranja que recuerda muchísimo al Dalsy y entonces, pues bueno, es como si le pusieras Dalsy porque tiene el puntito ese del Dalsy. Y el establecimiento por si os interesa, oye, que viajamos mucho desde aquí, está en Sevilla. Mucho calor en Sevilla para hacer estas cosas. 160 grados, 12 minutos, limpiamos y volvemos al horno. ¿Vai? Venga. Bueno, vamos allá. Tenemos ya, fíjate. Tenemos de todo, Ander. Joder, de todo. Bueno, tenemos por un lado carne ternera que puede ser mezcla o no mezcla pero en este caso para nosotros es importante. Huevo, pan rallado, mostaza y comino. ¿Sí? Patatas, vamos a decir los toppings. Luego ya iremos alternando. Lo que tenemos que hacer es una masa de hamburguesa que nos entra aquí. ¿Vale? Esto es como las carnicerías. Vamos a poner el papel y nos va a salir entre dos papelitos. ¿Vale? Pero como queremos hacerlo muy fino, vamos a echar muy poca cantidad de carne. Vamos a marinar la carne, le vamos a dar el sabor que queremos y luego iremos con ello. ¿Vale? Vamos allá. Venga, aquí. Sal. Pimienta. Venga, vamos un do. Vamos allá. Pan rallado. ¿Y qué es este rollo de hamburguesa 808? Pues debe ser típico en Estados Unidos, creo yo. No tengo muy bien la historia. ¿No fuiste a clase ese día? A clase. Mi escuela era una escuela de cocina. La escuela de la vida, ¿no? La escuela de la vida vino a dos. La escuela de la vida. Pues escuela de cocina y escuela de la vida. Tuviste grandes profesores en la escuela de la vida. Sí. ¿A quién recuerdas con más cariño? A mi padre. Ese fue tu gran profesor. A mí me enseñó a andar a la noche. ¿Pero el qué más te enseñó? ¿Eh? Sí, sí. ¿Tu mejor profesor? Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿no? ¿Eh? ¿Te vas a decir eh cada vez que te diga algo? Es una pregunta, ¿eh? Mira, había varias cosas. ¿Eh? Pasar el boulevard era peligroso. ¿Eso te enseñó? Sí. Para llegar muy tarde ya. Y por eso toda tu familia vive en dos manzanas. En dos manzanas. Bueno, está bien. Sí. ¿Qué más te enseñó? Mi padre. Que hay que disfrutar. Que hay que trabajar, pero que hay que disfrutar. Que las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, trabajar demasiado sin descansar, malo. Y descansar mucho sin trabajar, malo también. Eso es. El equilibrio. Exacto. Las gallinas que entran por las que salen. Y el problema venía cuando no había equilibrio. Eso es. Bueno, también estabas aprendiendo, ¿no? ¿Eh? ¡Joder, madre mía! Por favor, ¿le puedes poner un contador de... Ahora mi hijo me dice... O sea, Jesús, María. O sea, le habéis puesto un... ¿Cuántos has dicho? ¿Eh? Pero no decía antes, ¿eh? No, es cuando te pones nervioso. Me lo haces mucho, pero ahora mismo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es que... ¡Josús! Es que igual... Es porque estoy hablando de mi AIT y me emociono porque normalmente los AITAS te llevan a Lernio y así. A mí me llevaba a la rotonda. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Pues cada uno... Mi padre me llevaba a andar en moto, a disfrutar de la vida, a jamar y tal. No era muy deportista. Pues no me ha llevado a Lernio ni a Aranzas o a Barretas. Es verdad. Me ha enseñado la universidad de la calle, que digo yo. Bueno. ¿No? Que al final es importante también. ¿Y tú qué les estás enseñando a tus hijos? De momento la universidad normal. Y cuando quieren salir a la de la calle las meto para las de la normal. O sea, que no... Eso. Todavía... Que no hay nada que ver. Todavía tranquila. A mí sabes que me... Yo tengo las manos limpias. A mí una cosa que me enseñó... O sea, bueno, que una frase muy en mi casa es no pasa nada bueno a partir de las 12. A partir de las 12 no pasa nada bueno. Nada. Hay que ser... Lo bueno no pasa a partir de las 12 de la noche. Eso te decían. Pues te mentían un poco. ¿Eh? Que te mentían. Yo siempre he pensado lo mismo porque, no sé, a mí la verdad que los mejores momentos durante muchos años han pasado a la noche, la verdad. La diversión viene ahí. Mira, el otro día iba a un partido de mi hijo que a las 8 y cuarto de la mañana, un domingo, maravilloso plan, que era Zizúrquil, muy bien. Y entonces me tocó ver los toros desde la barrera. La gente salía de la discoteca. ¿Zizúrquil? No, no, aquí. Ah. En Donosti. Y uno haciendo ese. Haciendo ese es literal, pero pegándose con el muro y todo y tal y cual. Y me dice mi hijo, ahí está. Ese está pedo, ¿no? Y sí. ¿Te dijo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo sabe lo que es estar pedo? Pues porque lo estaba viendo al tío. Ah, pero ya sabe, ya sabe. Por el online, lo ve. Por el online. Entonces sabe y me dice... Y coge, me dice, tío. Me dice, ¿y a ese cuándo se le pasa? Y le digo yo, ¿ese qué le pasa? Y le digo, pues este va a sufrir hoy. ¿Y qué va a sufrir? Y le digo, pues un mal día. ¿Y un mal día qué? ¿Que va a estar pegándose con la pared todo el día? No, luego se le va a ir la cabeza un poco durante el día. Y le digo, es complicado, güey. Es complicado. Y luego, ¿cuál es la última pregunta? ¿Te has agarrado alguna vez uno así? Y yo, no. Por supuesto que no. No. De pegar calles, no. O sea, de pegar el oslo, no. No te pega, tío. No, no, no. No, pero tú le podrías haber explicado, yo te he explicado muchas veces lo que es la resaca, le podrías haber dicho, mira, bate una deshidratación severa. ¿Sabes lo que pasa? Que también le estoy diciendo todo el rato eso. Es broma, es broma. Cuando se le sube la bola le digo que es el agua. Cuando está de clavo, ¿todo es el agua? Iba a decir, tío, pues sí, ¿por qué no soy pez? Es que el otro día también le doli al gemelo y le digo, el músculo está deshidratado. Y me dice, ¿otra vez lo del agua? Y eso. Yo creo que la juventud, mira, es una cosa de... ¿No beben agua? No bebe agua la juventud. Ni yo, pero bueno. O sea... La juventud en general. Sí, llevan la bolsa esa que pesa un montón. Pero la estás hablando solo de tus hijos, ¿no? Bueno, pues me imagino que se gana así. La juventud ya. Yo lo hago... Lo hago... Lo hago para todos. Escucha, vamos a dejar marinar esto un poquito. Muy bien, pues venga, mientras tanto vamos a jugar a algo que sí tiene la juventud que es buena memoria. No sé tú y yo si podemos considerar que seguimos teniendo buena memoria o no, pero ya que el programa va de Scooby-Doo, que es un menú dedicado a los perros famosos, pues vamos a recordar o vamos a ver cómo, cuánto, cuántas razas de perros somos capaces de recordar. ¿Vale? For you. Entonces, ¿de qué va? Yo te voy a enseñar una lista de perros, ¿vale? Ocho razas y tú me las vas a tener que ir cantando. ¿Vale? Ocho, ¿eh? Es mogollón, ocho, ¿eh? No es lo mismo naranjas, limones y tal que... Venga, perros. Sí, la verás. Vamos allá. Tenemos Yorkshire, Rottweiler, Chihuahua, Sí, Cocker, Sí, Bulldog, Sí, Galgo, Sí, Mastín, Sí, y la última es Pastor Alemán. Vale, Mastín, Galgo, Pastor Alemán, Cocker, Yorkshire, Dos me faltan, ¿no? Espera, Bulldog, ¿y cómo es el negro y el marrón? Rottweiler, ¿vale? O son dos, Chihuahua, ¡eso! Pues no me faltaban dos, me faltaban tres. Pero, Ander, te estabas haciendo una pista. Ya, pero te estabas haciendo una pista. Muy bien, Ander, tienes que decir, muy bien, Ander, has acertado todas. Muy bien, Ander, has acertado todas. Venga. ¿Quieres un abrazo? No. Vale. Le, yo no, tú. Caniche, Pitbull, Bichón, Golden, Doberman, Dalmata, Dálmata, Husky, Husky, Husky y Coli. Coli, Husky, Caniche, Pitbull, Bulldog, Golden, Dalmata, te he dicho. Les ponen palitos en las orejas o papel. Un grupo de música de rock nacional. No, tampoco. Doberman. Sinahore, sí. Y Bichón, has dicho uno que era mío. Bichón. Has dicho uno que era mío. Sí. Pero sabemos muchos. Muy bien, Ander. Sabemos más de los que pensamos. ¿Y tú ahora cambiarías de raza? ¿El qué? No, porque es mi perro. Ya, 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 pero bueno, o sea, puedes traer otro. Es como, ¿tú cambiarías a uno de tus hijos por una chica? No. ¿Qué has dicho? ¿De una chica de mi edad? Una semana sola. Una semana sola. ¿Qué sería la vida sin estos desahogos de nervios de la vida? Esto no hace más que mejorar, Ander. Sal de ahí, por favor. Nada, hombre. Nada, nada. Hay que ser el consejo. Unas buenas ronchas de... De bacon. Venga, ahí. Voy a bajar el... el fuego porque lo quiero dejar crujiente. Y está muy caliente. No hay nada que menos me guste. Qué raro, ¿no? No hay nada que menos me guste. Que me guste menos que el bacon como cocido. O sea, el bacon bueno tiene que ser como crujiente y como muy deshidratado. En los bufets de hotel hay ambas zonas. En los bufets de hotel hay ambas zonas. A mí me gusta el crujiente, el que lo puedes coger con la mano y se queda quieto, tío. Pues vamos a dejarlo. Ahí. ¿Va? Y vamos con el juguete. Venga. Pues yo no cambiaría ahora nada. ¿De qué? De mi vida. Pues estoy ahí. Estoy con lo que he elegido, mira, no con lo que me ha tocado. Porque hay gente que le ha tocado. Tú estás donde quieres estar. Sí, yo estoy con la persona que quiero. Porque a otros les toca, ¿no? En vez de irse a las 12 cuando me decían tus padres, se fueron un poco más tarde, no pillaron ahí las medidas y se les fue el tema. Entonces, pues no estangó la vida deseada. No te estoy entendiendo muy bien. Tú me estás extendiendo, pero muy bien. No, no, te juro que no. Pero muy bien. Te juro que no te estoy entendiendo. Vale. ¿A qué te refieres? ¿Tú estás en tu vida deseada? ¿Yo? Sí. Sí. Porque has organizado así. Sí, no, no he organizado. Lo que pasa es que no me he ido con cualquiera. ¿Porque te ibas a las 12 a casa como de cientos padres? No, yo no me iba a las 12 a casa. Yo me iba a la última. La última. Yo la última siempre. Tú me has entendido lo que yo he dicho. Yo no te he entendido. Yo lo que quiero decir es que yo, o sea, no sé, yo, o sea, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? No, tú estás con el chico que quieres, has tenido lo que quieres, bueno, no has tenido lo que quieres porque querías uno primero y luego otro y has tenido dos. Bueno, ahí se te ha ido un poco el tiro, pero otro es el primer tiro y hace nucha. Bueno, al revés, no hace nucha. ¿Cómo? Pero, ¿a dónde quieres llegar? Es que no te entiendo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y tú sabrás si no has sacado todo el tema. No, más, he empezado a cambiar hijos por chicas. Tú has dicho que hay gente que no se queda hasta las 12 y entonces no tiene la vida que quiere tener. No te estoy entendiendo esto último. La noche confunde a la gente. ¿En qué sentido? ¿En qué departamento me estás hablando? ¿En qué departamento? ¿En el de suministros? En el de, sí, suministros. ¿Suministros? Varios. ¿Pero en el de suministros o en el de personal? ¿De qué me estás hablando? Gabriela. ¿Qué no te estoy entendiendo, chiqui? Que algunos no se ponen lo que se tienen que poner y disparan cuando no tienen que disparar. mala, ay, la madre que te parió. ¿Estás hablándome de ponerte un chubasquero? Desde luego, la universidad de mi padre era bastante mejor que la tuya. Porque, joder, pero tío, eso es muy noventero ya, ¿no? Ochentero. ¿El qué? El pontelo ponselo. Ya, pues, oye, a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, a muchos, a muchos la espía el trenecito a última hora, ¿eh? De la... Eso estaba muy claro. ¿No? Yo pensaba que me estabas hablando, bueno, pensaba que me estabas hablando de cosas como muy... Sí. No sé de qué me estabas hablando. Sí, sí, del monasterio. No. Del monasterio. Fíjate, estoy haciendo las finas a propósito, ¿eh? No es que se untaba, ¿vale? O sea, quiero que sean finitas. Esto es mindfulness. Muy bien. Bueno. Me gusta. Vamos a irnos de viaje. Sí. a ver algo muy interesante y, bueno, pues, que cada vez tiene más adeptos, que es el helado para perros, Ander. Madre mía. Porque hay gente que se queda con ganas y muchas veces, pues, como tienen azúcar y cosas de estas, pues, pues no les puedes dar a... Sí, los perros tienen mucha diabetes. Bueno, son muy sensibles al azúcar, efectivamente. Pero para eso, Fernando de Donadoni en Getaria tiene las soluciones y es que ha creado un helado apto para perros, para que te tomas tú un helado y le compras otro al perro. Venga, vamos al tajo aquí en Donadoni en Getaria y como os he adelantado, lo que vamos a hacer es un helado para perros. ¿Y por qué un helado para perros? Es porque ya sabéis que hoy en día más que niños tenemos perros. Y aquí cuando los clientes vienen, vienen dos, viene la parejita con su perro, decía yo, pues, fíjate, en vez de vender dos helados, puedo llegar a vender tres. Dos para humanos y uno para perros. Y de ahí surgió la idea. Pero vamos a hacer un helado que no les perjudique en su salud y el azúcar no le sienta nada bien a los perros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar el azúcar y lo vamos a hacer con el curante, con leche en polvo, desnatada y sin lactosa, porque la lactosa también es un tipo de azúcar. Todo esto lo tenemos aquí. Este hombre es como el Leonardo da Vinci de los helados, una pasada. A mí me flipa. También tenemos la yema de huevo. La yema de huevo, aparte de darnos sabor, nos va a estabilizar el helado. También tenemos manteca de cerdo ibérico, que va a ser la grasa, lo que nos va a dar la untuosidad en nuestro helado. Y nada más, un poquito de agua. Con esto vamos a hacer nuestro helado para perros. Pues arrancamos. Vamos a calentar el agua. Vamos a añadir los azúcares y la leche en polvo. Añadiremos la yema de huevo y la manteca de cerdo ibérico. Mezclaremos y ya tenemos todos los ingredientes de nuestro helado en marcha. El helado para perros se podría hacer con otros ingredientes, pero nosotros hemos optado por estos ingredientes para que tenga un sabor neutro. Solamente el aporte de la proteína de la yema de huevo y la grasa de cerdo ibérico, aparte de darnos lo que necesitamos, nos va a dar un sabor neutro. Una vez de que se ha enfriado nuestro mix de helado, lo que vamos a hacer es la magia del helado. Introducir nuestro mix en nuestra mantecadora. Vamos a darle frío y aire. Y vamos a crear nuestro helado. Qué limpísimo. De quirófano tiene todo, Fernando. Qué pasada. Este helado, antes de que chupe el perro, por supuesto, lo podemos probar y comer. De hecho, yo, a seis de mis trabajadores, les he dado para probar este helado. A tres, les he dicho lo que es y a otros tres no se los he dicho. A los que le he dicho ya me han puesto mala cara antes de probarlo. Ay, Fernando, a mí no me des estas cosas. Ay, no me ha gustado. En cambio, a los que no le he dicho lo que es, iban buscando el sabor y me decían esto tiene huevo, esto tiene... Es la diferencia entre saber lo que vas a comer y no saberlo. Pero el resultado es excelente. La comida para perros tendrá que tener alguien que la pruebe, ¿no? Sí, y epa. Y para terminar, para decorar el último detalle va a ser nuestra galletita para perros. La reacción de la gente es muy diversa, pero cuando la gente ve el cartelito fuera ya nos vienen a preguntar ¿cómo es que tenéis helado para perros? Pues vengo con el perro, ¿le puedes dar un heladito? Le dan el helado para perros y el perro encantado, se lo come casi hasta la tarrina. Los perros fliparán también cuando les den helado ahí la sensación de frío, ¿no? Bueno, pareja, me ha dicho un pajarito que algunos de los dos o los dos tenéis perrito. Entonces, os quiero ver aquí en Don Adoni para que probéis nuestro helado. No vosotros, sino vuestros perros. y hasta la vista aquí me tenéis para cuando queráis con más ideas, con más helados en Don Adoni. Agur. Increíble, oye, la gente busca su nicho. Venga, hamburguesitas ya hechas, bacon desgrasando, preparamos un poco la guarnición y montaje. Bueno, Gaby, planchas a tope. Fíjate, todo preparado. Tú vas con el batido. Yo sí quiero estallido con el batido. Vale, vamos a empezar por aquí. Venga, tenemos el bacon, el pan abierto. Vamos a quitar así. Y track. Y que se vaya. Mira, fíjate, esa grasa de la hamburguesa la he pasado con una brocha a las dos. ¿Vale? Venga, vamos a estirarlas bien. Hemos dicho que ocho, pues cuatro en cada uno con su respectivo queso. ¿Vale? Pues mientras vas haciendo las hamburguesas vamos a contestar a una pregunta que también tiene que ver con Scooby-Doo's, con perros, que dice así. Caixo Bicote, estuvimos la semana pasada de comida de primos y mi prima Miren, que es muy de su perro, apareció con él. No nos dejaron meterlo en el restaurante y se quedó en el coche. Pero Miren, estuvo pendiente toda la comida y al final no disfrutó. En estos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay que avisar al restaurante? ¿Hay que llevar algo especial para el perro? ¿Hay restaurantes donde dejen llevarlos? A ver si la próxima vez lo hacemos un poco mejor. Es que ricasco. Se vamos a ir a preguntar a Fernando de la Rebelía que tiene muchísima experiencia en la espelería y nos va a contar su opinión. Bueno, mi consejo es informarte de si el restaurante admite perros en el salón, en el comedor o no. Nosotros, por ejemplo, admitimos perros en temporada de terraza, en la terraza, no en el interior y como yo, pues otros muchos restaurantes. Entonces, lo importante, llamar al restaurante, pedir información y en base a lo que te digan, pues actuar. No ir a lo loco con el perro y de repente que no te dejen entrar y luego no disfrutes la comida porque estás pensando en el perro. vas a un restaurante que si te permitan el acceso a perros o por lo menos saberlo para dejarlo en casa o en otro lugar. Fetén, pues ahora ya lo sabemos. Yo estoy igual que él, Yo igual. Y luego también tener un poco de responsabilidad con los animales, o sea, lo mismo que con los niños, a veces la comparación parece exagerada, pero yo qué sé, hay niños que se portan muy bien en entornos adultos y los puedes llevar fenomenal, y hay niños que les cuesta un poco más, Es el de Alau, ¿qué dirá? El de Alau, si le molesta o no, al comensal de Alau. Normalmente a las casas no nos importa, ¿no? Bueno, vamos allá, yo voy montando, ¿eh? Uno así. Bueno, mientras vas montando te voy a echar una mano con el batido que va a acompañar, hombre, hamburguesa y batido, ¿no? Algo muy clásico. Pero este batido lo vamos a hacer, Ander, con los yogures Kaiku Bifi, que tenéis de un montón de sabores, tenemos los de trocitos de nuez, que son los favoritos de Ander, que nos enseñó por aquí, los de trocitos de nuez, que son los favoritos de Ander, tenemos también de coco, que sé que también nos gusta mucho, también tenemos el natural, por ejemplo, a mí me gustan mucho los yogures naturales, pero esta vez hemos pensado que vamos a utilizar el Kaiku Bifi de fresa, que tiene el sabor de siembre, pero con bifidus. Entonces, vamos a añadir cuatro yogures de fresa. Sí. La leche sigue siendo la misma, ¿no? De caseríos cercanos. Todo igual. ¿Eh? Mira. En la planta rápidamente. ¿Me puedes pasar una cuchara, por favor? Ahí. Sí, una cucharita. Ahí va. Vamos a añadir los cuatro yogures. ¡Epa! Mira, igual ya no necesito una cuchara, porque salen tan bien que oye, mira qué maravilla. Hola. No me queda ni una gota. Luego lo vamos a rebajar con un poquito de leche y como buen batido, pues le vamos a poner... ¡Qué bien sale el yogur! ¡Madre mía! Le vamos a poner un poco de nata montada y lo vamos a decorar con unas fresitas. Entonces... Voy a poner... una cosa así. Por ejemplo... Aquí esto tiene su tela, ¿eh? Vamos a hacer cuatro pisos. Yo creo que el punto está fenomenal. Venga, vamos a seguir. Vamos a ponerla este, por ejemplo, un poquito de bacon más. Sí. Venga, vamos a servir el loatido de yogur de fresa. Mira qué cosa más buena. Y le voy a poner... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué susto más! Que me has dado un susto. Vale, aquí tenemos un poquito de nata montada. Venga. Vamos a ir quitando cosas. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo lo tienes tú? Pues ahora, que está todo blanco, yo creo que le tenemos que poner un poquito de fresita. Bueno, yo, o sea, Gaby, igual como los toreros voy a tener que hacer esa. Voy a tener que meter varias... ahí, así. Me veo yo con el pan este aquí abajo. Vamos con la primera parte. Se me va a caer. Yo creo que tanto la hamburguesa como el batido están un poco en delímit, ¿eh? Ahí. Vamos con la segunda parte. Que vamos a hacer así, a ver... Ahí va. El batiduqui y ya está. A ver así. A ver. Vamos a hacer así. Ponemos aquí. Venga. Sale de operaciones, Escucha. O sea, yo lo quito y tú pones. Sujetas con tus deditos. Arde, arde. Sacas, pongo y metemos dos. Dale, dale. ¡Guau! Y se mantiene. No sé. Corre, corre, corre. Vamos para aquí. Corre, corre, corre. ¿Eh? Eh, cuidado, cuidado. Oye, Ander, yo creo que este lo podemos meter en la carta de... del bar, ¿no? Bueno, esto... Yo creo que sí, venga. Me ha aguantado perfecto, ¿eh? Al Jotafuego lo mandamos. No te caigas, ¿eh? Ahí. Ostras. Lo mandamos al Jotafuego, ese bar un poco... Pues Jotafuego, Ander. Yo creo que sería para dos por lo menos a familiar, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Que tengo sucio de la casa. No, ya. Bueno. Buah, ha sudado, ¿eh? Doctor González, buena operación. Arquitectura, Universidad de Arquitectura. Buenas constancias vitales. Vale. Volvemos mañana, a la misma hora, ¿eh? Ahí. Esperamos, dejamos todo el teleberrito. ¡Vamos! Just lo que voy a dar. Sucio de la casa.